¡Hey, Yalto! ¿Quién es usted? ¿Qué hace con esos juguetes? ¡Ah! ¿Mani? Niños, es hora de que tengan lo que se merecen. ¡Oh, no! ¡Oh, esperen! Me refería a este juguete. ¡Sí! ¿Papá, puedo quedármelo? No veo por qué no. ¡Sí! ¿Todos los niños tienen el suyo? ¡Sí! Bueno, excelente. Estoy ansioso por jugar con el señor Carnipan. Ah, tendremos que esperar para eso, chico. Te refrescaré las ideas, lindo. Están reteniendo los juguetes en todos los Carnipan de la ciudad. No hemos terminado. ¡Oh! ¡Hay más niños por ayudar! ¡Tenemos una noche muy movida, señores! En serio, no podía creer esto cuando me enteré. ¡Escol! ¡Abajo! No. Como decía, muchos restaurantes Caripan han denunciado la existencia de robos por los llamados tecno-piratas. Imágenes de una cámara de seguridad. ¿Quién llama? ¡Oh! ¡Vamos a ver! ¡Hola! 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 ¡Oh! ¡Me estoy volviendo loco de pensar en todas sus hazañas! ¡Oh! ¡Pueden traerme hielo! ¡Vemos una imagen de su posible apariencia! Estos tecno-piratas me hacen sentir como que soy... un héroe. ¡Cállate, Trent! Me están informando que los hackers han dado un mensaje mediante una laptop que arrojaron por una ventana de la redacción. ¡Vamos a ver! Desde ahora somos... ...bufones oscuros. ¿Eso les gustó? Se hacen muchos efectos de video. Carnipan, los estamos vigilando. No nos detendremos hasta que entreguen todos los juguetes. Entonces, desactiven las trampas químicas y mándenle un cheque a los alienígenas. No habíamos hablado de eso. Gracias. Cubriremos la respuesta en todos los Carnipan. Sí. Bufones oscuros es un nombre maravilloso. ¿Me oyes, amiga? ¡Claro, amiga! Somos Tendencia. Nuestra historia aparece publicada en todos lados. Genial. Pronto descubriremos la verdad y sabremos por qué estos mafiosos guardan los juguetes. Escucha, ¿esto no era por los niños? Ah, claro, pero estoy pensando en algo grande. ¿Cuál es tu plan? ¡Hay poder en los números! ¿Nulo del código? Sí, nulo del código, imagínate. Gracias por venir a esta espontánea conferencia de prensa. Solo les pediré silencio ahora. ¡Este! Ahora no. Con ustedes, nuestro director, el señor Ranz. Bien, fuera de mi camino. ¡Este! ¿Por qué no están entregando los juguetes? ¿Las declaraciones de los bufones oscuros son ciertas? Bueno, fue una cuestión de seguridad, chicos. O sea, o sea, de veras. Esos juguetes tienen un defecto muy grave. Son muy defectuosos. Y si alguien tiene uno, debe devolverlos sin abrir el envoltorio. Miren, los convoqué para hablar de algo muy serio. Los bufones oscuros. Quieren su atención, pero son delincuentes. ¡Ah! ¡Laptop! Esto sucede ahora. Vengan al parque Isrino, con sus palos chinos. Entregaremos los últimos muñecos del señor Carnipan a quien no lo tenga. Traigan su recibo de menú son preso. Porque no somos delincuentes. Llámenlo. La noche de los bufones, si quieren. Estaremos ahí. Esta conferencia se acabó. Voy a terminar con esto de una vez por todas. Guau, mire lo que hace por esa espera increíble. Guau, viejo, mira cuánta gente.